Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hablarles acerca de la privacidad algo que está cobrando muchísima relevancia en este momento como está la geopolítica vemos como los embargos económicos y las restricciones y las sanciones económicas sobre China ponen sobre la mesa este aspecto tan importante y tan a tener en cuenta en nuestro viaje o en nuestro camino cripto y es como protegernos de este tipo de sanciones saquemos del plano de este contexto el tema de la legalidad aquí no voy a hablar si la gente que está ocultando su dinero es buena o es mala simplemente lo que yo quiero traer a colación aquí es lo importante de mantener nuestros fondos privados nuestros recursos privados y evitar a toda costa que sean secuestrados que sean decomisados que sean intervenidos que sean bloqueados a eso es a lo que quiero enfocar este video y para eso quiero mostrarles esta fuente de información valiosísima que se llama mesari.io ya he hablado varias veces en el canal de esta plataforma y revisando aquí en la categoría de Privacy Assets vemos una lista bastante importante de 21 criptoassets que están diseñados en pro del anonimato y de la mayor fiabilidad de nuestra información ya conocemos a Monero que es quizás el más antiguo y el más sólido de ellos y estas criptos van a empezar a tomar muchísimo valor y relevancia en este momento créanme que ya se está empezando a dar un movimiento muy fuerte hacia poner y trasladar recursos y protegerse de los embargos económicos que ya están empezando a darse en el sentido de que hay bancos grandes bancos centrales, bancos privados que están empezando a quebrar y ellos no se caen solos lo que casi siempre hacen es secuestrarle o retenerle el dinero a los cuentavientes o a los ahorradores y salir con cuentos como su dinero se ha depreciado en un 50% y entonces de lo que tenía solo tiene esto entonces una buena forma de protegernos y de refugiarnos de este tipo de comportamientos es encontrar una manera en la que podamos pasar nuestra moneda local a un stable coin o a un crypto asset que sea muy seguro y estable entonces me di a la tarea de empezar a revisar eso y he encontrado que esta lista está bien interesante 21 opciones pero de ellas hoy quiero concentrarme en una que me pareció realmente importantísima y es esta que se llama Haven Protocol cuyo asset interno es XHV si ustedes lo ven gráficamente ya nos muestra el despertar que ha tenido este protocolo y como ya está empezando a ser usado de una manera bestial, brutal está en el cuarto puesto pero por sus características y especificaciones técnicas vemos que su precio ha subido un 15% en las últimas 24 horas y que ha subido en los últimos días un 64.34% entonces la pregunta es ¿por qué? y aquí está la respuesta entonces cuando lo buscamos en CoinGecko encontramos que este está en el puesto 537 su abreviatura es XHV su precio en este momento es de 4 dólares con 0.9 centavos y pues aquí podemos ver toda la información de ellos su página web, su white paper, los principales medios, redes sociales su market cap es de 59 millones 35 mil 438 dólares un total supply de 18 millones 400 mil unidades de las cuales hay 14 ya emitidas y circulando entonces miren lo interesante de esto este proyecto puede ser uno de los refugios de valor preferidos de los grandes magnates de grandes capitales vuelvo y repito no es objetivo este video cuestionar quién tiene ese dinero y para dónde lo vamos a ver sino nosotros como inversores si queremos protegernos a dónde podemos colocar con total y absoluta confianza nuestros recursos para situaciones como las que se están presentando y las que se vienen porque esto no es algo que vaya a pasar solo en estos días sino mientras sigan los problemas geopolíticos de la manera en que están y mientras la inflación siga siendo destragos en todas las economías a nivel mundial esto va a ser el pan de cada día entonces los invito a que le presten mucha atención a esta información los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy mi intención, mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes el hallazgo de mis propias investigaciones y validaciones recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta o de uso simplemente es una información que quiero compartir con ustedes la responsabilidad del uso de esta información y lo que hacen con ella es recae sobre sus hombros y sobre todo la responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones una vez dicho esto entremos en materia y vamos por esta información entonces les decía que estas son las estadísticas de XHV las estadísticas de precio en este momento 4 dólares con 9 centavos este es el market cap cuando entramos aquí en la página principal empezamos a ver por qué se está utilizando tan notoriamente en estos días y en esta problemática mundial entonces esta es una bóveda este protocolo realmente funciona como una bóveda el protocolo Haven es la única red mundial de activos privados estables interesante no? es un activo privado y es una stablecoin a la vez está construido sobre monero incluyendo a XUSD la primera moneda estable privada del mundo el protocolo Haven cambiará el mundo al permitir a los usuarios mantener criptografía en privado sin riesgo de volatilidad se dan cuenta lo importante de esta información y como llega en este momento preciso para mucha gente que no sabe qué hacer cómo protegerse tiene su dinero en el banco o lo tiene en algún CDT o en algún activo financiero y no sabe qué hacer con él entonces esta es una formidable solución para sacar nuestro dinero del sistema fiat colocarlo en una stablecoin y en una bóveda totalmente privada que no sea accedida por nadie sino sólo nosotros entonces la criptografía y la privacidad y eliminar el riesgo de la volatilidad de la ecuación es lo que hace atractiva esta información entonces si vemos aquí el video introductorio y nos explica qué es Haven Protocol pues nos muestra cómo utilizando la blockchain de monero ya todo ese background que monero ha desarrollado en privacidad constituyen y crean estas stablecoins que es totalmente descentralizada que tiene un algoritmo que es privado y que nos va a permitir utilizarla como refugio o almacén de valor en estos momentos de crisis y en estos momentos de inestabilidad financiera a nivel mundial y sobre todo de una enorme inflación entonces aquí todo lo que monero ha construido lo está reutilizando y llevando a su máxima o a su mejor expresión Haven Protocol porque tiene como colateral nuestros propios activos y le ha permitido, si lo vemos acá tener stablecoin prácticamente para las monedas fiat más importantes del mercado como lo es el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco suizo el yuan chino, el dólar australiano, la plata y el oro están cubiertos los más importantes activos del mercado tradicional entonces se utilizan como colaterales para darle estabilidad a la stablecoin y de esta manera garantizar que este criptoactivo XBTC, XUSD tenga la forma de respaldarse y de comprobar o validar su capitalización de mercado entonces esto es muy parecido a lo que está haciendo Terra con sus stablecoin y con Luna pero se le agrega a la ecuación pues la privacidad y la privacidad total o sea garantizar que nuestros nuestros activos están metidos dentro de esta blockchain que garantiza nuestra privacidad entonces Haven viene a resolver ese problema que había en la ecuación y que nadie estaba brindando como solución y nos ofrece esta alternativa para poder pasar nuestros activos de moneda fiat o oro o plata a este protocolo y tener la plena garantía de que nuestra información va a estar absolutamente encriptada con un grado de privacidad militar y sobre todo haciéndolo de una manera muy simple entonces esa es como la gran noticia o la gran información que nos ofrece Haven Protocol y ya volviendo aquí tienen también un oráculo para garantizar el manejo de los de los colaterales y la forma en que se van a usar para darle estabilidad a todo el protocolo al ser totalmente encriptado pues estamos protegidos contra ataques cibernéticos de hackers esto no va a ser posible por la forma en que se encripta la información y hace que la seguridad informática y la privacidad el garantizar que nuestra información nuestros datos personales van a ser totalmente encriptados y ocultos pues es lo que le da un valor primordial y y le hace factor diferenciador y ese valor agregado de lo que hay en el mercado ninguna otra plataforma está haciendo esto digamos que es muy parecido muy parecido a lo que está haciendo Terra Ecosystem pero añadiendole ese plus o ese ultra que es tener la encriptación de toda nuestra información y de esta manera pues podernos proteger de de todo lo que lo que puede hacer un gobierno cuando tiene acceso a nuestros fondos y a nuestros recursos entonces aquí las características principales es que es dinero privado y estable sin intermediarios propiedad de la comunidad desde el principio podemos comprar y compartirlo en la comunidad tiene una bóveda un vault que se puede instalar tanto en nuestros PCs como usarla de forma web como lo tengo yo acá ya entonces una vez que ya abrimos nuestra bóveda podemos tener en dólares euros johannes chinos oro plata bitcoin dólar australiano franco suizo y libras terlina entonces esto está bastante interesante y la aplicación para el escritorio es esta que tenemos aquí que es totalmente parecida a la bóveda web que se puede acceder desde cualquier navegador aquí podemos hacer conversiones o swaps entre diferentes assets si utilizando a haven o al dólar o al yuan o cualquiera de los que ya mencionamos podemos convertirlo a otro asset como el xusd y aquí es donde es interesante ver que podemos tener una stablecoin totalmente encriptada segura y privada como como es la garantía y la promesa de valor que nos hacen aquí vemos que pues te tiene el white paper la base de conocimiento y la visión es que la tecnología más grande y disruptiva que podría surgir de la criptografía es una moneda estable descentralizada centrada en la privacidad este es el santo grial como yo lo había dicho en otro video y es poder tener la forma nosotros como ciudadanos de protegernos de los abusos que hacen los gobiernos la banca centralizada los bancos centrales y tener el control absoluto de los dineros que hemos trabajado durante toda nuestra vida para los que ya tenemos pues más años en este mundo y que hemos trabajado fuerte y hemos ahorrado o tenemos algunos fondos la forma en que podemos protegernos de esto es esa y aquí podemos ver el mapa vial Torchain es un aliado estratégico de Haven porque permite hacer el swaps con diferentes criptos y poder llevar esas criptos a una stablecoin dentro de nuestra bubble o nuestra bóveda tenemos en la gobernanza la descentralización y la versión 2.2 de este protocolo y nada esto es lo que les quería contar en el video de hoy ustedes aquí pueden ver que es Haven que lo hace único como funciona si y que lo hace que sea tan valioso en este momento coyuntural en el que se encuentra pues el planeta y toda la la geoeconomía y la geopolítica entonces básicamente es un ecosistema de activos digitales que le brinda la capacidad de almacenar realizar transacciones y convertir su dinero en la forma que elija con total privacidad puede elegir entre una o varios activos que incluyen dólares estadounidenses yuanes chinos libras esterlinas oro y bitcoin entre otros tiene un suministro elástico para permitir el crecimiento de la red y la flexibilidad para los usuarios y nada esto es ya un resumen de lo que ya hemos hablado durante el video les dejo los enlaces en la descripción del video los invito a que revisen a fondo esta alternativa que surge en estos momentos tan tan dramáticos en los que estamos podemos ver aquí toda la información la base de conocimiento preguntas frecuentes la guía el blog cómo funciona la la comunidad el software que lo podemos descargar para las versiones de escritorio para mac windows y linux esta que yo tengo es la la versión para linux tenemos también interfaz de línea de comandos si no queremos instalarla como una aplicación pues podemos utilizar la línea de comandos y la versión web por ahora todavía no hay versión para dispositivos móviles para smartphones pero podemos usarla vía browser de esta manera con la versión de la bóveda web lo podemos usar desde nuestro celular a todos ustedes muchas gracias por su atención recuerden que dentro de Nesari.io hay una categoría única y exclusiva para las privacy assets que es importantísimo que empecemos a revisar yo realmente manejo bastante con monero y con decret pero tanto secret network como haven protocol tienen características bastante importantes voy a hacer otro video sobre secret network para explicarlo pero pues quería mostrarles lo de haven protocol primero que me pareció bastante poderosa la información y oportuna en estos momentos entonces nada nos vemos en la siguiente entrega gracias a todos por su atención y hasta la próxima